Yo, ¿qué pasa Grumeter? Soy el Capitán Nexer y vamos a ver el Eula.exe de nuestro amigo Raufler que lo tenemos por aquí, vamos a ver qué pretende enseñarnos hoy, estoy ahora mismo en directo igual que todos los días, así que si estás viendo este vídeo, pásate por la plataforma morada que somos partner, por fin somos partner, así que bueno, dicho esto, vamos a ver el vídeo que como digo es el de Eula.exe, la verdad dura cinco minutitos, veremos a ver, no he visto nada, estoy ahora mismo viéndolo en directo con la gente por si me tienen que traducir porque ya sabéis que mi inglés es bastante pésimo, queda menor de una semana, quedan apenas cinco días para traer la versión 1.6 en la cual, repito, también estaré en directo viendo la versión 1.6 con todos vosotros. Dicho todo esto, dejarle un buen like, suscribiros a su canal de Raufler, uniros a mi canal, vale, si queréis podéis uniros, tenéis debajo, si os habéis suscrito os va a salir unirse, si os unís apoyáis un montón en el canal. Como digo siempre, es verdad, esto lo quería decir hace un montón, no vais a tener ventajas por muchas cosas que os pongan en lo de unirse, si queréis uniros es porque queréis apoyarme, no vais a tener vídeos exclusivos ni nada de eso porque simplemente sería darle un servicio especial a otra gente. Sois más de 30 miembros en el canal de Lorde Pago, si queréis uniros, como digo, podéis uniros gratuitamente porque queréis apoyar el canal simplemente. Lo que sí tenéis es un grupo de Telegram privado, donde estoy yo dando por saco, aunque no lo uso mucho, todo hay que decirlo. Dicho esto, vamos a ver el vídeo, que bastante spam he hecho ya. ¿Nos hemos perdido ya algo? Bueno, está sacaros ahí. Esto no es de Lundertale. ¿Qué pone aquí, tío? Ya empezamos. Aquí me he explicado que tú puedes mantener algo por mí. Estoy seguro de que yo puedo ir, algo así, ¿verdad? Eso suena muy bien. Yo quiero esto, a mí me gusta esto. ¿Quién pone ahí? ¡Ah, vale! Esto es spam de tal, vale, vale. Esto es spam, yo no tengo que hacer spam, así que vamos a verlo. ¿El robot bailando y todo? Bueno, esta como salía bailando, el baile ya estaba inventado. Pero ahora es más OP. ¿Qué? ¡Eula! ¡Carrie del Swag! ¡Equipeable! ¡Equipeable! Pone eso, ¿no? ¡Carrie del Swag! O sea, que tiene mucho Swag, ¿no? He aceptado. Bayoneta, referencia. Bayoneta, referencia. No puedo recordar. Bayoneta, venganle a suerte. La capita, la capita le queda a Eula, como le queda la capita Mete mucho, como pilles ese daño en área a todos es que es flipante Y todos bailando ahí detrás Se ha muerto antes de que caiga la espada 310.000 Esquipeable, es esquipeable Esquipeable Es que a ver Razor A ver, Razor sigue siendo el mejor 4 estrellas de daño físico Pero ahora está Eula como mejor físico Me acabo de quedar sordo Me acabo de quedar sordo Me acabo de quedar sordo Tartaglia Yo, tío, las caras no puedo con las caras Es lo que más... Uy, que cae la espada Tartaglia Me quedo que le iba a hacer algo a Timmy Thor bailando ahí, ahí, ahí Como... Maña, que bailazos ha hecho No me trolees otra vez, Raufler Raufler, vas a sacar a alguien bailando No me va a mirar y me va a decir que no ¿Vas a sacar a alguien bailando y no me va a decir que no? Que troll Que troll, tío Que troll Que troll En el último vídeo salió alguien y dije No va a bailar Y me hace así Y yo, no puede ser No puede ser Pues a mí me ha gustado bastante, eh Las cosas como son Me ha gustado bastante, bastante Vamos a ver qué le parece a la gente del directo A la gente no le parece tampoco mal Pero es Eula bailando todo el vídeo Pero porque Eula, el meme de Eula es que es Eula bailando en el trailer Pero a mí me ha gustado bastante porque no tiene tantas referencias de estas típicas que no entiendo, ¿sabes? Porque hay muchas que no entiendo Y el meme en sí está en eso, en Eula que no para de bailar en el trailer que está bailando, ¿sabes? Entonces por eso, pero yo es que hay un montón de referencias que no entiendo Por eso a mí no me parece mal porque yo no he visto JoJo's y un montón de referencias que había otras cosas Pero está bastante bien Y como digo, muchas gracias a todos por pasaros por aquí Los del directo no mováis que seguimos en directo Y el miércoles De miércoles Es la 1.6 Estaremos toda la tarde en directo explotándola al máxima Viendo porque la misión de Arconte no va a venir de salida con la 1.6, ¿vale? Así que yo pienso que no va a venir de salida con la 1.6 Dicho esto, espero que os haya gustado un montón el vídeo Que dejéis un buen likeazo Que os suscribáis Y JoJo JoJo La botella De ron ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!